se trata del nombrado cruz antonio sánchez quien denunció que fue víctima de atraco en un momento que bajaba de la comunidad montañosa del cercado alto yo venía bajando de secado alto a las seis y pico ya aclareciendo y ahí frente a la escuela de latín con el policía contaba ese motor que viene y en vez de un gran dos motores uno trae dios cuatro tigres al mao está los dientes con dos pistolas despojados de motor el teléfono y todo lo que cagaba arriba que tengo que hacer entregar el motor porque son cuatro y por uno solo te amenazaba pero ya tú sabes vamos a ver si ahora estamos en la fiscalía y de cual te verifican bien que amenazaron que amenazaban su noticiero regional robinson polanco